Bueno, tengo que dar las buenas noches al maestro Paco Ureña, agradecerle la oportunidad de esta pequeña entrevista para el programa contigo y toda su audiencia, y claro, en primer lugar, preguntarle cómo se encuentra. La verdad que, bueno, dentro de toda esta situación, bueno, pues yo sí que es verdad que puedo seguir preparándome, seguir entrenando. No he podido quizás salir a prepararme, a torear a ganadería afuera y todo esto, pero sí que lo que es mi preparación física, mi preparación de torear de salón, sí que he podido llevarlo a cabo y hacerlo con bastante normalidad. En ese sentido, yo he tenido mucha suerte y, bueno, pues eso lo he podido gestionar bien. Creo que ahora, cuando pasen unos días, ya podremos o podré empezar a salir a prepararme, bueno, pues a la ganadería, a tentar y todas estas cosas que, bueno, pues que para un torero, pues es tan importante, ¿no? El mes de mayo es un mes importante para el mundo taurino y, en este caso, quedarse en casa resulta difícil también para este sector. Bueno, la verdad que, en sí, casi toda la temporada, ¿no?, que se nos ha suspendido este inicio de temporada hasta ahora, pues es importante. Indudablemente, quizás para los toreros del mes de mayo, pues es muy importante porque, bueno, es la primera feria del mundo, como en Madrid, es una feria que para todos los toreros es importante, ¿no? Y, bueno, quizás en mi caso, pues aún más, ¿no? Madrid para mí es mi plaza, es la plaza que, bueno, pues que me ha resucitado como torero, como persona y, bueno, pues es muy importante, ¿no? La verdad que es muy complicado, oye, pues saber que este año hasta ahora en San Isidro, pues ya no vamos a poder torear, ¿no? Este mes de mayo, ¿no? Es inviable y es muy duro, se pasa muy mal porque, bueno, pues también con las sensaciones del año pasado, ser triunfador de San Isidro de toda la temporada, pues tenía especialmente ilusión por volver a Madrid. Pero, bueno, estas circunstancias son las que son. Ahora lo más importante es la salud de todas las personas del mundo, ¿no? Y sobre todo también de todos los españoles que para mí ahora mismo es lo más importante. Yo sé que, bueno, pues volveremos a tener meses donde podremos torear seguro, si Dios quiere, y seguro que San Isidro, pues, bueno, el año que viene arrancaremos con mucha más fuerza y mucha más ilusión, ¿no?, para torear, ¿no? Y ahora sí, el motivo por el que estamos esta noche hablando con el maestro Pacureña, el saber cómo ha recibido la noticia de que ya se han empezado las obras para recuperar nuestra plaza y además con un plazo de tiempo. Parece ser que en un año podremos disfrutar de ella y que ya tenemos imágenes de cómo será nuestra nueva y futura plaza de toros. La verdad que es una noticia, bueno, esperadísima, una noticia magnífica, sobre todo, como ves, una noticia que a todos los lorquinos, ¿no?, nos tiene que llenar de orgullo, sean o no aficionados al mundo del toro, porque vamos a poder reabrir una plaza que genere no solamente espectáculos turinos, sino otro tipo de espectáculos y, por lo tanto, genere economía a nuestra ciudad. Creo que hay que dar las gracias a todas las personas que han contribuido y han peleado con uñas y dientes para que este proyecto se llevase a cabo, a la plataforma de Sotuyenayá, al Club Taurino, al Ayuntamiento, que, bueno, con su gestión anterior, con Pencho y, por supuesto, también con la actual gestión de nuestro alcalde, es motivo para darle la enhorabuena, para que todos estemos muy contentos, muy orgullosos y, sobre todo, que no olvidemos que Lorca es una ciudad en la cual necesitamos reestructurar, necesitamos generar economía y la plaza es un punto muy importante. Así que creo que estamos muy felices, creo que va a quedar un proyecto precioso y, ojalá y ya deseando que se cumpla este plazo de año y algo que hay para que esté con nosotros ya la plaza y poder reinaugurarla por todos los altos. Creo que es una noticia para estar muy felices y que nos da un pequeño aliento a toda esta situación que estamos viviendo y, bueno, muy feliz. La verdad que me siento muy, muy feliz. Pues simplemente agradecerte la oportunidad de estar con nosotros, mandarte un abrazo muy grande a ti y a los tuyos, a seguir cuidándose y con la esperanza de que todo esto pase pronto y que podamos triunfar también en nuestra plaza en Lorca. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente es un placer y un orgullo estar con todos ustedes. Es un orgullo sentirse y ser de Lorca. Es mi tierra, mi ciudad, la cual la llevo tatuada en mi corazón y en mi alma y gracias a todas las personas que me han apoyado directa e indirectamente para que, bueno, pues pueda conseguir un sueño como el que he conseguido de ser torero, de conseguir cosas bonitas y de llevar el nombre de Lorca por todo el mundo donde tengo la oportunidad de estar. Un saludo a todos y gracias.